hola bienvenidos los invito a escuchar un cuento que se titula bajo el sombrero de juan fue escrito por emma wolf nadie en san semillas fabricaba los sombreros como juan los más empinados los más vivos los más galantes sombreros salían de sus manos sombreros de copa de medio queso redondos triangulares de fieltro para días nublados para noches de luna amarillos violetas y hasta sombreros grises para saludar que sin ser ninguna rareza también los fabricaba juan una vez entre todas fabricó un sombrero de jardín de ala muy ancha con una cinta verde alrededor de la copa le llevó un día largo terminarlo era tan grande que no cabía dentro de su casa lo llevó al jardín y se lo probó le quedaba muy bien era de su medida me gusta dijo me quedo con él un sombrero tan grande lo protegería del sol del granizo de las hojas que caen en otoño y otros accidentes de pronto juan estiró la mano y la sacó fuera del sombrero llueve comentó pero ahora ese era un detalle sin importancia el perro de juan que había estado durmiendo entre los rosales se acercó corriendo y le tironeó el pantalón con la mano me quedo debajo de tu sombrero hasta que pase la lluvia anunció bueno dijo juan será cuestión de esperar un poco casi enseguida se acercó una vecina que llevaba una ganza atada de un piolín que tiempo loco menos mal que encontramos un techo para aguarecer nos comentó la ganza y allí se quedaron las dos unos cazadores que la habían escuchado se acercaron con interés la lluvia nos apaga el fuego del campamento y un campamento sin fuego no es un campamento argumentaron así fue como se quedaron cazadores vecina ganza fuego y perro todos bajo el sombrero de juan la lluvia seguía tranquila poco a poco se fueron arrimando los hombres y las mujeres del pueblo podemos quedarnos aquí preguntaban pueden les decía juan y entonces ellos ya con confianza amontonaban jaulas chicos terneros y muebles bajo el ala del gran sombrero la lluvia alcanzó por fin a los pueblos cercanos y pronto todo el país de san semillas golpeó a las puertas del sombrero buscando abrigo llegaron los paisanos de a pie y de a caballo los empleados de correo toda la flora toda la fauna y también los fabricantes de paraguas juan los recibía amablemente y se disculpaba porque no tenía muchas comodidades para ofrecerles no hubo problemas entre los parroquianos del sombrero sólo un roce se produjo fue cuando un granjero reconoció en la capelina de una dama las plumas de una gallina de su propiedad devueltas las plumas a la legítima gallina se hizo la paz el embajador de un país vecino sorprendido por la lluvia pidió asilo bajo el sombrero detrás de él llegó el país mismo y como era más bien tropical se vino cargado de bolsas de café loros y caimanes que rasgaban las medias de las señoras pronto algunos países de los alrededores imitaron al de los loros y los caimanes podemos quedarnos hasta que aclare preguntaban y juan hacía un lugarcito para que entraran sus plazas monumentos y museos como sin querer empezó a llegar gente de lugares tan lejanos que juan ni siquiera había oído hablar de ellos traían osos blancos y animales de cuello fino que hicieron buenas migas con el perro primero de juan gente de piel roja trajo sus canoas pensando en el diluvio y hombres de piel amarilla trajeron regaderas calculando que a la lluvia siempre sucede la sequía llegaron los capitanes con sus portaaviones los batallones de soldados y los sabios que siempre salen sin impermeable algún loco trajo también la arena de las playas y los acantilados como si fuera necesario proteger todo eso de la lluvia un continente grande y otro formado por islas pequeñas se acercaron ronroneando el último en correr bajo el sombrero trajo un lío de avenidas vías férreas paralelos y meridianos todo confundido y hecho un ovillo por fin no entró nada más bajo el sombrero de juan no porque faltará espacio o buena voluntad sino porque ya no quedaba nada ni nadie por llegar juan se estiró mucho para sacar la mano fuera del sombrero ya no llueve dijo tranquilo es hora de que cada uno vuelva a su lugar y así termina el cuento si te quedaste hasta el final te agradezco mucho no olvides suscribirte dejar tu like o comentar nos vemos en el próximo cuento adiós